Buenas, galera. Beleza. Estoy volviendo con más un vídeo de aventura. Esto da para decir que es aventura lo mismo, en medio de la mata. Estoy aquí en esta mata, por lo cual un señor me informó de este mato aquí, que durante la noche, a veces de sexta a la noche aparece barulho, estralo de árvores caiendo. Esto ya... Esto yo acredité porque yo paré en un mato virgen igual a este aquí, en el Rio Grande del Sur, y a ciertas horas de la noche, se derrubaba toda la mata y toda la árvore grosa. Y al otro día yo iba a mirar, las árvores habían sido derrubadas por el barulho que dio para oír, y nada estaba derrubado. Estaba todo en cierto lugar. Entonces aquí, unos años atrás, era un local así que el pessoal costumaba hacer turístico, hacer turismo así por medio de las matas. Y después, ahora, unos años para acá, entonces, él no dejó más pasar allí, porque hasta murió alguna criança allí, cayó para abajo de un peral. Hoy no va a dar tiempo para mostrar dónde fue. Pero antes de eso, ya sucedía, el pessoal enxergaba velas de noche, y yo dije, puede ser que también el pessoal que hacía, que hacía trilha allí de noche, tenía alguna vela, lanterna. Él dijo que no, quería examinar, cuando llegaba próximo, apagaba a vela, o esas luces que apuntaban así, por el lado de él, y unas bolas de fuego también aparecieron. Y aparecieron muchas cosas. Él dijo que llegó a aparecer, en una sexta-feira, en una sexta normal. El dono de la tierra salió por ahí, porque tenía unos animales ahí que comían el milho de su hogar, de su hogar. Entonces, llegó allí con una espingarda, para asustar los animales, para hacer correr. Él no iba a matar, pero para asustar, para dejar de meter en la lavora. De repente, ya estaba casi medio escureciendo, él iba subiendo, porque aquí, hasta en su hogar, es más o menos 4,5 kilómetros. En general aquí, es más o menos 4,5 kilómetros, para llegar en la Tierra. Lo resto es todo, es más o menos. No hay ni tríaca. Entonces, dijo él lo siguiente, que cuando él estaba subiendo, él estaba subiendo así de a pie, y, de ahí, encontró un señor. Ahí, el señor aquí estaba de a caballo, ahí preguntó, o hombre que estaba enchiendo de a caballo, preguntó para el dono aquí de la tierra, si él había matado algún pasareo. y el propietario que dijo que no, y el que estaba en el caballo dijo que sí, lo maté bastante. Él tenía una cintura en rodas de la barriga de él, este que estaba en el caballo, estaba lleno de todo tipo de espécie de pasareño, vermelho, amarelo, azul, blanco, todo lo que era color. Ahí en seguida él fue embora y el caballero venía descendo y el dono iba subiendo. Él solo le miró hacia atrás, el dono aquí del mato, le miró que los pies del hombre que estaba encima del caballo eran iguales a los mismos pies, las mismas patas del caballo. Él tenía patas de caballo, este señor que estaba encima del caballo. Bien, para cortar la historia, una hora yo conto mejor la historia, porque yo voy a hacer más videos por aquí, porque aquí son, como él me dijo, 124 hectáreas de mata virgen. Entonces, galera, voy a comenzar por aquí con el detectador para ver si encuentran alguna cosa. Pero cualquier manera que no encuentran nada, va a valer per la aventura que se ven aquí en el medio del mato. No hay mucho que mostrar así, alén del mato, por lo que no hay una trilha ni nada. Aquí yo decía, ciego, ¿no? para encontrar eso ahí, donde es que llegué ahora. Entonces aquí pasa una sangre de agua, que el señor me dijo, él dio solo el apelido de él, el tal de, como es que es el apelido de él? Trigo verde, él me dijo, el mi apelido es trigo verde. Eso es gracioso, trigo verde, yo le he dicho el apelido de él. Está aquí, entonces, voy a empezar por aquí, en esta sangre de agua. Me dijo que esta sangre de agua aquí, descía bastante agua cuando daba enxuradas de agua. Esto aquí va más, creo que unos 3 kilómetros abajo, hasta ella pegar donde hay un córrego. Entonces, eso es, chicos. Voy a parar un poco de papo y voy a subir. Aquí, aquí, yo desí un metro para comenzar aquí. Voy a hacer, se da unos 15, 20 minutos de vídeo. Pero da no que da. Mira esta pedra que está debajo de la raízama de esta árvore. Acá, a la hora de ver el sol. No es fácil aquí subir porque he cerrado aquí. El celular está encima, la lanterna y más el detectador. Entonces vamos a caminar por ahí, aquí hay más agua, las pachecas de agua. En cuanto a esto vamos a dar una conferida, si hay algún objeto. Uy, aquí está, no está fácil para subir aquí. Caraca, cada buraco que hay aquí, aquí, da para ver que pasa vago, es un valetón aquí. No es fácil, no medio de esta poeira. Opa, ahí dio un sinal. Vamos a dar una conferida por aquí, entonces. Ya caminé bastante allí. Aquí, aquí hay un pie de bananeira allí. Que, él dijo que tenía hasta fruta años atrás. Vamos a dar una conferida por aquí. Opa, me afundé ahí. Tera mole. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. De nuevo. Aquí, aquí. Opa. Vamos a dar una mirada aquí, entonces. Por aquí. Esqueci de trazer a pasinha junto, porque estaba en viaje y no tenía conocimiento de venir a este lado. Aquí son casi 100 kilómetros longe de la casa que yo moro. Vamos ver. Vamos ver aquí. Opa, aquí apareció un negocio aquí, un fero. Es un pedazo de fero, galera. Está trancado allí, ó. Ahí. Conseguí un fero, ó. Deu para saber ahora qué que es un... Es una chave. Una chave de... Chave de automóvel, debe ser. Aquí es una chave de fenda. Está un medio ferrujado, pero... Es que está pintada en una tinta especial, sino ya tenía posición. De repente. Depende del tiempo, ó. Da para ver que hay una chave de boca. Y aquí también. Está encravado de tierra. Pero ya sabe. Alguma cosa. Ahora como yo voy... Levar este trozo. Colocar aquí en la mano. Vamos ver si hay más alguna cosa. No, no. Deu más sinal nada. Y aquí pasa una agua allí también. Vamos seguir. Para frente, ahora. Para aquel lado voy. Para ese lado. En cuanto a eso, un abrazo a todos. Los que están... Mandando mensajes ahí para el canal de morceguinho. Y todos inscritos. También no adianta se inscrever en el canal. Tiene que... De vez en cuando asistir los videos. Todo día estoy postando un video nuevo. El canal aquí... Es solo realidad. Ahora que mostraré un fantasma porque es de verdad. Por en cuanto no vi. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Y ahora vamos... Para aquel lado aquí. Está. Puro. Cipoeira. Aquí, ó. Continúa el buraco aquí. Aquí. Aquí está. Una buraquera donde pasa agua. Y ya. O cuánto cascales dentro de este valletón. Vamos ver. Olhar o video. Com certeza es más fácil. Do que andar por medio de la mata. Ainda stuff rough. Mata que tenía la trilho. Y que se puede hasta descarcra. Hasta daría. Para hablar seria lo mejor. Algo éléments. Estaba dando cuatro cosas al. Santerna. Cse colural. Chave y detectador. Diga cuatro cosas. Continua la sangre aquí. Vamos a dar una mirada en esta sangre. Aquí la agua está pasando por abajo. Aquí la agua pasa por abajo. Ó cada buraco que tengo ahí. Opa. Es un trozo aquí. Deixar otro trozo allí. Voy a dar una mirada. Quebrar estos galos aquí. Están solo estrogando. Vamos ver. Alguna cosa está en cor aquí. Aproveitar este ferro aquí. Vamos ver de nuevo aquí. Creo que hay algún prego ferrujado. Deve tener. Viene por aquí. Aquí hay un reloj. Aquí hay un reloj. Un reloj. Este reloj eléctrónico. Está podre de ferrujado. Pero está bueno. Pulseira y todo está bueno. Só que esto no va a funcionar más. Él solo dio el sinal de detectador por causa del aluminio. No deja de ser un reloj eléctrónico. Está bueno de más. Diz el... El seránse. Está bueno de más si lo estuviera funcionando. Está bueno de más si lo estuviera funcionando. Quanta agua que no pegó. Ainda corre un poco de agua allí. Aquí hay una sangre de agua cuando chove mucho. En época de... Sabe la... Las enchentes también, ¿no? Entonces está ahí. Es más un achado. Voy a ver si da para colocar aquí. Un bolso para no me estruvar. Ahora ya tengo cinco trozos allí. Cinco bagulho. Opa. Quase iba a esquecer. Este ferro aquí. Puede ser que da para ocupar para alguna cosa. Para tirar parafusos de automóvel. Sei lá. Coisa así. Y a argola va por donde. Minho, no. Nossa, olha que mato fechado. É que eu vim. Eu vim de um outro lado. Daí aquí. Aqui eu vou. Vamos tentar subir por aquí. Y la. Ó. Quanto pau. Podres allí caídos. Quanto árvores. Que dava lenha. Aquí no está en estrada ni nada. Como es que van tirar fuera eso. Aquí da para oír un barulho. De britadoro. Mata longe. Cinco kilómetros daqui. Ahí cuando largamos pedra. Ahí cuando largamos pedra. Ahí hace aquel bordel. Vamos examinar por ahí. Pero por lo que creo que no está en estrada ni nada más. Ó. Minha, nossa. Olha los espinos allí. Esta árvore. Quase encosta a mano. Puro espino. Espino de joa. Opa. Já deu 16 minutos. Opa. Vamos dar por aquí. Opa. Ahí, deu 16 minutos. Vamos dar una olhada. Ahí. Noces ve, galera. O ali, o mato. Ahora es 1 hora de la tarde. Y, olha. Aquí, no. Quase no bate sol. Es solo alguna clareira. De sol que pega ahí. Entonces, vamos continuar aquí ver si hay alguna cosa. No sé, no hay nada, no. ¿Qué es de él? ¿Será que no hay nada mismo? No hay nada. No hay nada. Ahí está. No hay nada. 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 Está dando señal aún. Pero ahí no está dentro el sinal. ¿Dónde está este trozo, entonces? ¿Dónde está alguna cosa? Puede ser la mínima cosa también. Y le da sinal, y a veces la mínima cosa, no podemos ni encontrar. Alguna moedilla, alguna cosa, algún prego, de repente, no encontramos. ¿Vale? Caraca. Está difícil, achar alguna cosa. ¿No vendo nada? No encontré nada. Aquí un pedacito de corda. Só puede ser alguna cosa bien simple. ¿Qué no está? No está presentando. No está presentando. No está presentando. No whether o workers ¿Y eso se va a proteger? Pueden ver tanto de más Este mato que tem aí diz que é muito grande, muitos e muitos hectares de mato Então já encontrei uma chave, ou o que mais? Um relógio Uma chave, um relógio, e foi isso Aqui tem duas árvores Aqui é um precipício, olha o vídeo é fácil, parece tudo pleno, chato É tudo precipício Deu um sinal aí Então dá uma olhada Dá uma olhada pra ver Já que eu toquei esse ferro aqui, dá pra aproveitar, não tem a pazinha, mas esse ferro ajuda Se não consegue que nem lá embaixo Aqui tem uma pedra Esses aqui são fios de cipó, parece fios de costura, tudo a cipó, olha, estão fincados Essa pedra aí não sai Tá dura Sai, sai, mas precisa manchada pra colocar Pura terra Menino, olha que terra aqui, olha Essa terra aqui que é terra boa pra verdura Caraca mano, isso é tudo que ela se formou das cascas de madeira podre Isso pra botar nas flores também é muito bom Aqui é terra, tudo terra que apodreceu, olha, de árvore que apodreceu De árvore nativa Pode ver, olha, tanto de mato ali E aqui eu to no meio dessas duas árvores Não sei o nome dessas árvores, mas Aqui deu sinal Ah, aqui é ambu Agora eu vi, olha Por causa daquela cascabuia ali, olha Ela dá aquele sinal aí que parece aquelas grutas Esse aqui então, esse aqui é ambu E esse aqui à direita não, esse já é outra árvore O ambu é Muitos chamam outro nome aqui Depende do lugar, é ambu Ambu não presta pra nada, é só pra É nem pra Só pra fazer esterco mesmo, quando apodrece Mas, vamos dar mais uma checada aqui Vamos ver Será que ainda dá sinal Ora, então vamos ver Se tem algum bagulho Se não é alguma coisa que não é embaixo Algum preguinho e daí a gente nem acha Já tirei aqui um monte de sisca aí na fora Aqui tem um plástico Pedaço de plástico Talvez alguém joga alguma latinha na época Porque sabe lá, uma latinha de lixos Isso eu acho que aqui tem que cuidar agora com as mãos Porque pode ter vidro aqui ó Você deve ir bem fundo isso aqui ó Isso aqui virou essas duas árvores Aqui apodreceu a parte ali, como pode ver E aí eu acho que, sabe lá quantos anos atrás que diz outro Sei lá, quinze, vinte anos mais que ele desativou isso tudo E aqui talvez era um buraco de lixo, né Colocavam saquinhos de lixo Mas aqui, então aqui tem, apareceu um negócio de Que é saco de lixo, parece o preto Ó Tem uma latinha ali dentro Ó Ah, latinha de lixo, alguma coisa o pessoal jogava Ó É, não deixa descer, parece um pedaço de lata ó É um troço assim Tá meio pesado Isso deve ter terra dentro Então eu vou Passar o coiso aqui pra ver se ainda vai dar sinal Daí hoje não vai dar tempo pra cavocar Porque eu tenho outro lugar por aí Ainda tá dando sinal Mas eu vou deixar o aparelho aqui ó E vou pro outro lado ali Examinar Esse troço aqui deve ser Ter terra dentro Mas pelo menos já a galera vai ler o vídeo Pelo menos deu pra completar uns vinte minutos de vídeo Ainda que eu vou botar pra tirar Essa terra ali dentro Ó Ele sacoda O jeito de saco aí assim parece que tem brita dentro ali Ó Brita Barulho de pedrinha Isso deve ser coisa que criança botava pedrinha dentro pra brincar e jogar no lixo Mas vamos dar uma olhada Vou limpar um pouco aqui Vou largar se tem pedrinha brita ali dentro Daí um Vamos ver Tava bem fechado com essa lona aqui Nem água não pegou dentro É o único que eu tô segurando o celular e tem que abrir Quantos minutos se passou? Vinte Vinte e três minutos Vinte e oito minutos Caraca Caraca, olha aí É moeda que tem ali dentro Cruze Olha aí Dá pra ver que é moeda Tirar o plástico aqui Ó É uma lata Ó só que bonito que é isso Coraçãozinho R, R Sei o que que é Relógio Relógio parece que diz assim Era, era, relógio Coisa assim Olha só E é moeda Vamos ver se tem como abrir Eu vou botar aqui o O celular aqui Pra ver se eu consigo abrir Tá meio duro Mas dá pra ver que tem moeda Tá ferrujada Tá difícil Opa Deu pra abrir Olha É moeda mesmo Olha aí Moeda mesmo Limpar um pouco aqui Ó Olha aí Pra que não vai escapar Vou botar mais aqui Olha aí Ali Ó Olha aí Nossa Menina Ó Dentro tava Tava boa ainda A latinha Olha quanta moeda Ó Moeda de 50 centavos ali Embalada com Com fita ainda Tem bastante de um real Calculo ali que tem 10, 20, 30, 30 Deve ter uns 80, 100 reais ali E moeda Caraca mano Mas Faz o que? Não vou contar agora que não dá tempo Já passou meia hora Mas então isso aí galera Fica valendo isso aí Se você não se inscreveu ainda no canal Não perca oportunidade Se inscreva no canal Que aqui é só realidade Até a próxima aventura galera Até a próxima